Esta fue la triste reacción de Wendy Guevara al reencontrarse con Agustín. Sentí bien feo. Se dio el inesperado reencuentro entre Wendy Guevara y Agustín Fernández. La reacción del influencer fue muy sincera. Agustín Fernández fue el último al salir de la Casa de los Famosos México. Yo normal es que se encuentra ocupado dando entrevistas apareciendo en diferentes foros de televisión y comentando lo que ocurrió dentro del reality. Sin embargo, Wendy Guevara contó cómo fue el reencuentro con el argentino y su reacción fue muy sincera al respecto. Para quienes no sepan, Agustín Fernández comparte casa con Wendy Guevara y Nicolás Porcela porque se encontraba viviendo una situación delicada ya que no tenía trabajo, por lo tanto no ayudaba con los gastos de la casa. Eso fue antes de entrar a la segunda temporada de la Casa de los Famosos México, pero eso no evitó que estuviera un poco preocupado por los comentarios que escuchó de que ya no tenía dónde vivir. ¿Cómo fue el reencuentro? Pues bueno, la ganadora de la primera temporada del reality de Televisa es consciente de que se vive un proceso delicado cuando se sale del programa y se recibe de frente la realidad, así que no hubo tiempo de platicarlo el lunes que llegó a la casa y que tuvieron su reencuentro. Sin embargo, el influencer contó que el argentino le envió un mensaje de texto ya que estuvo preocupado porque escuchó por parte de Pablo Chagra que no tenía dónde vivir ahora porque no pagaba la renta que le tocaba. De hecho, se comunicó primero con ella, que con Nicolás Porceli reveló que el argentino pensó que ambos estaban enojados con él. Wendy Guevara contó sentir feo porque el argentino les escribió, Wendy, los amo, están molestos conmigo, no me quieren ver, pero después de que reunieron en casa le mostraron videos de todo lo que ella dijo y lo que ocurrió fuera de la Casa de los Famosos México para que entendiera mejor la situación, pero al final todo se regresó a la normalidad porque entiende que es un apoyo el que recibe por parte de Nicolás Porceli y Wendy al quedarse en casa. Wendy Guevara y Agustín Fernández eran mejores amigos, pero el influencer comenzó a molestarse por la actitud que tomó su amigo dentro de la Casa de los Famosos México. De hecho, para encubrir su polémico comportamiento, buscaron victimizarlo a él mismo para que el público estuviese de acuerdo con él. Una de esas estrategias fue el no llevarle ropa para que sintiera empatía con él, sin embargo, a Wendy el tema de la ropa le pareció algo irrelevante porque lo importante es revelar la verdad, para el influencer es mejor ser franco de frente y reconocer que el modelo argentino hizo comentarios inapropiados. Pero otro momento de estrategia por parte de la producción fue cuando la contactaron con su padre, a quien le estuvo mandando dinero por una situación delicada que atravesaban. En ese entonces el argentino lloró y para Wendy Guevara esto fue incorrecto porque buscaban que ella también la defendiera cuando sabe que hizo mal en la Casa de los Famosos México. De hecho, llegó a comentar que lo tienen aquí al lado refiriéndose a que comparten casa y que hablaría con él en cuanto saliera de la Casa de los Famosos México y ese momento ya se vivió. Al parecer el modelo argentino Agustín Fernández sigue viviendo con sus dos amigos pero no se sabe si realmente dejará la casa que comparte con Wendy Guevara. Aún así ya contó cómo fue su reacción tras el encuentro que tuvieron. Pues sí, al parecer no tuvo buenas reacciones Agustín Fernández dentro de la Casa de los Famosos México lo cual molestó a sus compañeros y pues bueno, sí pensaron en echarlo de la casa. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que si quieren estar al pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.